Bienvenidos a un nuevo vlog Acabo de llegar a casa, como habéis visto He ido al médico, luego a la gestoría por tema papeleos Al hogar, para ver a mi madre, decirle Mamá, ya estoy de alta Así que ya estoy de alta Ya vida completamente, completamente normal Que al final, pues bueno Tema coche o tema muchas cosas Aunque sí que es verdad que la rodilla es la que me va a marcar Un poco las cosas que puedo hacer Y las que no puedo hacer Pero Estoy de alta Ahora sí que Voy a cambiarme Me he comido un mini bocadillito De queso en el hogar Así que voy a cambiarme, voy a poner chandalera Y me voy al gimnasio Me voy al gimnasio A fortalecer esta pierna A darle duro Y Mirad que botellita más mona Bueno, ahora os los voy a enseñar por Por las historias Así que esta botella ya la habréis visto Los que me sigáis Que os dejo en mis redes sociales por aquí Porque Bueno, ahí Pues subo contenido Y Me encanta Es buenísima Voy a ponerme ahí ¡Gimnasio finiquitado! Estoy Qué calor, por favor De que estaba mejor en el gimnasio Aunque estuviese subiendo Pero Hay aire acondicionado Mi casa Es una sauna Ahora Os enseño Qué temperatura hay Me reyo porque Justo he visto a una persona Y se ha quedado mirándome En plan Esta que hace hablando sola Acabo de crearme El canal de difusión La verdad que Es algo que Bueno Mirad Todo el Papeleo Que he estado haciendo Ahora Por la mañana Cuando he vuelto del gimnasio Y Eso Voy a probarlo El canal de difusión De Instagram No sé si es algo que Me va a Gustar Por así decirlo No por nada Sino porque Igual Veo que solo hablo yo Que tal Y no me Motiva Pero bueno En un principio Me apetece Porque es como Os voy escribiendo Lo que voy haciendo Tal Ay no Está sofocada De calor Verdad Que estás tú Muy sofocada Pues eso Así que Voy a ver Qué me hago de comer Y Seguimos Cambio de planes Mi madre Me ha dicho Que me invitaba A comer Paella Así que No me voy a cocinar Y voy a comer Paellita De La mía mamá Que A todos nos gusta Creo Cuando nuestras madres Cocinan Y Te quieres venir a comer Porque Voy Ya estoy Para aquí Huele que alimenta Qué rico Ya estoy Cambiada de lista No os he contado nada Porque he estado en la piscina Que al final El plan Ha sido Piscina Y vestido Cortito Atrás Os coloco por aquí Bueno pues ya en casa Voy a Desmaquillarme Y tal Que solo me he echado Polvitos Y corrector De ojera Ya desmaquillada Que si no con el algodón Es como que Me miro Y no 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 hablo No sé qué me pasa Eso Hemos ido a cenar Las amigas Que hacía mucho Dos días Que no nos juntábamos Así Tantas chicas Y muy muy guay La verdad Bueno Al final ha venido Ignacio También a cenar No iba a venir Pero al final Ha podido Y ha venido Y muy bien Como me gustan Estas cosas De juntarnos Porque cada una Pues eso Está un poco En una parte Y me encanta Me encanta Juntarnos Y nada Lo que pasa es que Tengo muchísimo dolor De cervicales No sé muy bien Por qué Me ha hecho Adir que puede ser Del gimnasio De a lo mejor Algún ejercicio Que lo haya hecho mal Lo haya cargado Demasiado No lo sé No lo sé Así que bueno Voy a lavarme los dientes Quitarme las dentillas Y me despido Que bueno Pues verdad No me despido de vosotros Porque vosotros Lo vais a haber seguido Pero Para mí sí Hasta mañana Dejo de grabar Así que Voy a hacer las cosas Ahora sí que sí Ya en la cama Ya desmaquillada Lo con los dientes lavados Lentillas fuertes Una noche muy guay Pero Mi dolor de cervicales Cabeza No sé Creo que ha sido Un cúmulo de todo Porque me he puesto Hoy los nuevos aparatos Que al final Ejerce presión Me he estirado El moño Luego Que ahora Me lo desharé Lo que pasa es que Si me lo quito Voy a tener unos pelos Y esto sí que me lo guardo Para mi intimidad La verdad Y Luego la tarde Que al final He estado en la piscina Que muy bien Pero Sol Calor Entonces creo que es un cúmulo Bueno Mañana Seguimos Buenos días De viernes Estamos a viernes Me voy a bajar al cañiz A cambiar Las ruedas del coche Espero que no me digan Las cuatro Porque me dijeron En la SEAT Que las cuatro Estaban ahí Pero que Me lo mirarían Así que Espero que no sean las cuatro Porque es Veo Dinero Billetes Pero bueno Problemas del primer mundo Me bajo al cañiz Y Vamos Que nos vamos Vale Pues acabo de Preguntar Por las ruedas Me he dicho Que puedo pasar Con cambiar dos Y dentro de un Tiempedillo Corto Cambiar las otras dos Pero que hasta las doce y media Nada Así que me voy a hacer Unos recados Que os cuento Mi madre También quiere Como sabéis Valentina La hija de Ignacio Al final Ignacio Lo conocéis mucho Por aquí Cumplió un añito El domingo Y Mi madre Quería Cogerle algo Y tal Entonces me dijo Oye Marta Si coges algo Cuenta conmigo Entre unas cosas y otras Lo he dejado Así que Voy a Bichear Bueno pues ya Si que si Regalito Listo Le he cogido Bueno Si lo voy a decir Porque Aunque lo vean Se lo ha bregado Unos pendientitos Como muy monos Obviamente de oro Tiene un añito Es un bebé Así que eso Son las doce y veintisiete Y a y media Tengo que dejar El coche En aquel sitio Bueno en el sitio De las ruedas Y tengo que cruzarme Todo el cañiz Así que Manos a la obra Voy a dejar El coche Y voy a ver Si me puedo Tomar algo En algún sitio Porque bueno Es media horita Pero Por no estar en la calle Así Así que voy a ver Son las fiestas De Calatayud Así que yo Me voy mañana Y voy a Limpiar El coche Porque está Asqueroso O sea No sé si apreciáis El cristal Pero está horrible Al final me quedaba A comer en el hogar Mi madre Tenía sobras Y he decidido Quedarme con ellos Así no ensuciaba Mucho más Que ya tengo la casa Bastante desordenada Ahora mismo Voy a organizarlo todo Es como que yo Durante la semana Vivo Y el fin de semana Pongo orden Para empezar La semana Con todo perfecto Así que Voy a poner un poco de orden Porque también me han llamado Para ponerme la fibra Les dije que Si era con permanencia Que no me la pusiesen Porque al final Si es un año de permanencia No tengo intención De quedarme Pero me dijeron Que no tenía permanencia Que solo subía 50 céntimos Así que me la voy a poner Porque será mucho mejor Para mí Para vosotros Y para todos El internet Pero han dicho Que vendrían esta tarde También quiero ir a la piscina Con mi hermana Así que Voy a empezar A ver si no me coincide todo Y no puedo estar En ninguna parte A la vez Así que Voy a fregar La he organizado Más o menos Limpiado un poco Y me voy A la piscina Estamos dando un paseo Mirar No se ve bien Pero el cielo Es increíble Por las noches Ver como esto El atardecer Es como No sé Guay Así que vamos a terminar De dar nuestro paseo Y hacerme la cena Que no sé Que me voy a hacer de cenar ¿No os pasa? Para mí siempre Es un dilema La cena Es como que la comida Hay como Muchas variedades Y seguramente La cena también Pero No sé Porque siempre La cena ¿Qué me hago? Igual probo Una hamburguesa de Procis Y os lo enseño por aquí Y os lo enseñaré En historias No Me veis la cara Estoy llorosa Igual Luego me arrepiento De haber grabado esto Pero es que He sacado a Noa Como me estáis viendo Y he visto a mi abuelo Sentado En el banquito En la calle Y me he sentado con él Y hemos estado hablando No quiero emocionarme No quiero emocionarme Porque son cosas bonitas He estado hablando De eso De él De nosotros De cuando éramos pequeñas Y tal Y bueno Cosas típicas De Vas a cenar No sé qué No sé cuánto Y a la mente Y a la mente Pues eso Me ha venido Mi abuela Momentos ¿No? Y digo No es cara de tristeza ¿Eh? Digo Jolín O sea Tengo casi 30 años Y los he tenido Al lado Todo el tiempo O sea Me siento súper afortunada Así que Eso No sé si lo voy a subir Esto ni siquiera Al vlog Porque No sé Pero Soy una afortunada Y Todos los que Lo hemos vivido O los que no lo hemos vivido Creo que siempre Valoramos a los abuelos Una barbaridad Pero a veces Me da la sensación De que Ni siquiera es suficiente O sea Que lleva un momento Que No los valoramos tampoco Lo que lo tendríamos que valorar No sé Una reflexión así Un poco Extraña Voy a hacerme la cena Que sigo todavía Con el bikini mojado La ropa de la piscina O sea Todo Así que voy a ver Qué Qué Me hago de cenar Voy a hacerme Una hamburguesa De procis Yo creo A veces No por Bueno Yo creo a veces Que soy Igual me hago las dos Altamente sensible O sea Muchas veces Yo valoro Muchísimo La gente Que aguanta O sea No quiero decir Que porque no llores No lo sufras O sea Esto Esto soy como Muy consciente O Porque llores Lo sufras más Que una persona Que no llores Yo lo sé Pero Hay veces que envidio O sea Muchísimas veces Envido a la gente Que sabe como Guardar esa compostura No sé Y a mí No entiendo por qué No me pasa O sea Soy una tía Soy una tía Que O sea Lo que me sale O sea Me nace Y no lo puedo controlar Que a veces Mi padre Me ha dicho Marta Que ya tienes una edad Que chica O sea Fuerza Y no es que Y no es que No tenga fuerza O sea No es que Tiene la ver Fácil Yo aquí Cortando con la tía Y no es que No tenga fuerza Es que Sí No tengo fuerza Para verlo No es que No tenga fuerza Es que No sé Las cosas Me emocionan Y me Me llegan Muchísimo Y no lo puedo evitar Pero bueno Yo creo que Nos pasa a muchos Lo que pasa Es que es como Que siempre está visto Como una persona débil Y yo no lo considero así La verdad Qué cara hinchada Llevo Madre mía No Huele bien Voy a ver si Me hago las hamburgueses Buenos días Familia Estamos a sábado Acabo de salir de la ducha Porque me voy a preparar Para irme a Calatayuz Tengo Ropa que organizar Y cosas que hacer Así que Y a la una y media Tengo comida Con mis padres Que nos vamos a un restaurante Y mi madre tiene fiesta Y nos invita a comer Así que Me tengo que dejar todo listo Porque me lo llevo Al cañiz Y de al cañiz ya Me voy a Calatayuz Y ahora sí que sí Tengo todo preparado Maleta Para cerrar Por cierto Las puertas del armario Se me han Descolgado Así que a ver si viene mi padre Y me las arregla Que lo he pospuesto Pero Y Eso Me he puesto Me he hecho como así Un peinadito Nuevo Me parece mono Esta diadema Esta diadema Es de mi hermana Que igual Hoy Cuando me la vea En la comida Dirá Eso es mío Y sí es suyo Pero Ya se la devolveré Así que Así que Con una mano No os creáis Maleta lista La tengo que cargar En el coche Tengo que dejar A esta florecita En casa de mis padres Así que Y a la una y media Comida Son las Doce y veinte Y tengo que Se me ha olvidado Llevo siempre El bolso de Mimbre Es claro Es grande Entonces Para las fiestas Siempre llevo Un bolso pequeñito Así que Eso se me ha olvidado echar Voy a ello Gracias y ya ha llegado el tatatata de mi maleta pues he comido con mis padres con mi hermana y con julia muy 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 bien y luego el coche para aquí he hecho parada en la gasolinera para comprarme agua un chupa chups y así no tener mucho sueño digo no tener mucho sueño porque mi padre dice que el gesto de esperar que me paro el gesto de hacer así te quita el sueño que de todas formas me han dicho tienes el estómago lleno si tienes sueño para pero no ya estoy aquí hola soy del cachirulo bueno pues eso ya aquí os he enseñado trocitos pero vamos a disfrutar hoy vino de honor por eso vamos vestidos más arreglados hasta mañana que es el chupinazo no te vistes de peño así que voy no sé vas a bajar por abajo algo de molina de que si está cuando va a ser sí no 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 ¡Suscríbete! 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 Nos hemos levantado, que no es poco y vamos a comer y al chupinazo ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Todo el mundo bajada ¡Suscríbete! ¡No mire! Estamos en un racón de un mundo, ¿verdad? No, nada. Pasamos un buen mundo. ¡ действительно, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 bueno ahora sí que sí duchados y mi ojo y la lentilla a ver diréis por qué llevaba la ropa pequeño sí que te pones la ropa de la camiseta de la peña no sé qué no sé cuántas pero ya cuando eres más mayor pues te pones la ropa que te sale de los huevos hablando mal te pones la camisa de la peña tengo un hambre tengo un hambre hoy tenemos migas con huevo plan y no sé qué más que ganas de llegar por comer yo me ha hecho una cerveza no si yo también así que seguimos gracias vale es lunes son las 5 y 7 de la tarde habrían salido de avanzadilla yo salgo ahora no tenía pensado quedarme pero al final sí me voy a quedar un día más más que nada porque quería ya que he estado de baja varios días semanas quería ponerme como seria adelantar pero bueno voy a quedar un día más lo estoy pasando muy muy bien y no sé cómo va a quedar el blog porque os estoy grabando trozos a trozos se me olvida está siendo como muy muy casero muy así que eso vamos a seguir con las fiestas bueno ahora sí que sí ya en casa estoy cansadísima la verdad es que la verdad es que es muy no os he grabado mucho porque os cuento, me he despertado como a las 3, 3 y algo hemos comido con Adrián me he duchado he cogido el coche y he venido aquí y poco más, luego he ido a tomarme algo con mis amigos sacar a la noa y listo y bueno, deciros que ya se han pasado las fiestas para mí, al final mis padres mañana se iban a la playa se van a pasar el día, pero se van todo el día, y si que es verdad que jolín, noa está con ellos y va a quedarse en casa sola todo el día y el perro tiene que salir y bueno, pues eso así que hoy ya tocaba volver y volver un poco a centrarme me he pasado súper súper bien, o sea me lo he pasado increíble pero es lo que hay, todo lo que empieza, termina han sido muy guays ojalá por muchos años más poder vivirlas porque han sido increíbles y Adrián aparte y sus amigos pues me lo ponen muy muy fácil me siento súper acogida en Calatayud no sé cómo quedará el vídeo porque bueno, pues he grabado trozos aquí, allí o sea, hay un popurrí o sea, mañana cuando me ponga ello creo que me voy a volver loca o sea, loca pero bueno que muchas gracias por estar ahí esperar que rujo así muchas gracias por estar ahí una semana más le deis a like os leo en comentarios y la semana que viene más y y y y y